Por ejemplo, aquí esto es una fruta hongo, pero cuando uno la abre, pues encuentra que por dentro el contenido es idéntico a una fruta primera o extra, ¿cierto? O sea, realmente lo que cambia es la apariencia externa y entonces, ¿quiere eso decir, don Gabriel, que el precio está condicionado por, es por la cáscara? Por la cáscara, pero el fruto por dentro es normal. Más que por el tamaño y el sabor, más la cáscara bien... La cáscara es la que la tira a hongo, pero es una fruta que puede ser una fruta extra. Don Gabriel, si el precio de la granadilla está tan condicionado por la apariencia externa, por la cáscara, que es lo que hemos entendido, que incluso se clasifica más es por esta, por ejemplo, esta es una granadilla muy bonita, casi que podría, yo sin conocer mucho, decir que entra por extra, ¿cierto? Sí. ¿Qué precauciones hay que tener al momento de cosechar la granadilla? Porque, pues, pienso yo que si eso es jalando, por ejemplo, también hay el riesgo de quebrar, de tallar, ¿cierto? No, la granadilla tiene una nuquita aquí donde ella llega y tiene esta nuquita, ante uno para cogerla, llega y le mete los dedos aquí y ella quiebra ahí mismo, ella ahí mismo quiebra. Entonces, lo que hay que cogerla es que uno no monopoliza mucho porque la raya y ya uno llega y la toca con la uña, entonces ya se raya y al otro día ya amanece negra. Ah, o sea que, claro, aquí no se trata de coger y enrollar aquí o partir o doblar, sino coger el sitio específico, que es el que usted nos acaba de mostrar, claro, es facilísimo, que es la nuquita precisamente. Sí, ya tiene una nuquita y uno aquí con la uña, llega y normal, ahí mismo quiebra. De una vez. Y ya la mete uno a la caja con mañita para que ella no se raye porque por donde usted la raya ya... Viene entonces una segunda precaución, también ponerla en la caja, no tirarla a la caja. Sí, no, eso tiene que irla poniendo con mañita para que ella no se maltrate porque por donde usted la raya con la uña, alguna cosa, ya ella al otro día amanece ya negra, ya amanece negra, entonces esto por ejemplo es una rayita que ya se liso, puede haber sido ayer o a hoy, ya la quita negrita, ya mañana amanece más negra. Y le quita valor. Ya, ya le quita, pues ya no es tan bonita como... Pero entonces, y esto es una fruta que vale por lo bonito. Por lo bien presentada. Que entre otras cosas, estando acá en el tacón, diría uno, como en cualquier cultivo, pero específicamente en el tacón diría uno que tiene que tratar de sacar la mayor cantidad extra, porque es que el flete de aquí hasta Medellín también le va a reducir a uno mucha rentabilidad, ¿cierto? Entonces hay que tratar de sacar la mayor cantidad que genere el precio más alto posible. Pues imagínese, comentamos ahora la diferencia tan grande que hay entre hongo o segunda, primera y extra. Bueno, don Gabriel, a ver, digamos, desde el punto de vista social, Después de que usted llegó a Támesis con este cultivo de la granadilla, ¿ha habido más gente, pero mejor, tamecina, que se ha querido meter en el cuento o ha habido gente aprendiendo sobre el cultivo de la granadilla? ¿O esto sigue muy, digamos, muy encapsulado dentro de las mismas personas que trajeron el cultivo al municipio? No, pues yo por el momento no me he dado cuenta de que la gente tiene ganas de sembrar, porque esto es un cultivo que la gente aquí no lo conoce y para esto se necesita tener conocimiento, porque el emparrado es una cosa de mucho costo por una parte y hay que tener también mucha técnica para hacerlo, porque hay que tirar una cuerda de estas con madera por donde va la bajante, donde va la mata y enseguida hay que tirarle el emparrillado para que la mata se sostenga. Entonces, a mí pues en el momento no, como que haya gente, no, la gente de esto no conoce, entonces quizás les da miedo invertir. Don Gabriel, más o menos un emparrado de estos, ¿qué costo puede tener? Por ejemplo, por hectárea. Por hectárea, eso siempre queda costosito porque una hectárea puede llevar aproximadamente 600 kilos de alambre del liso de este delgadito y eso en el momento está muy caro, el kilo de esos está como a 5 mil pesos. 600 kilos, o sea que el mero alambre harían 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. El mero alambre. Este solamente, fuera de las bajantes que es el alambre de púa, donde van las cargueras que nosotros llamamos, donde va a quedar todo el cultivo apoyado en él. Ah, claro, las bajantes, es entonces el alambre que va ubicado sobre los postes. Sobre los palos. Cierto. Sobre el surco de madera y ya por encima va el emparrado. Fuera del precio que tienen los postes, fuera del precio o los costos de mano de obra. Sí. Cierto. O sea que un emparrado por hectárea se puede llevar tranquilamente los 5 millones de pesos. Y más. Y posiblemente más. Fuera de los costos de establecimiento también del cultivo, porque hay que tener en cuenta que hay que sembrar, que hay que levantarlo, llevarlo hasta el año de producción. Es decir, producir granadilla tampoco es tan barato. No, eso no es barato, eso lo más caro es hacer el emparrillado, el emparrado y ya después de que usted haga el emparrado ya sabe que tiene cosecha, tiene cultivos por 4 o 5 años. Don Gabriel, la duración de un cultivo de granadilla o de una mata de granadilla mejor en producción buena, ¿cuánto puede ser? En producción buena una mata de granadilla puede durar por ahí entre 4 o 5 años de producción. Después de los 5 años empieza a bajar rendimiento o se muere la planta o qué sucede? No, puede ser para uno, pues, el costo, el costo, porque ya ella empieza a echar granadilla, mucho tallo, entonces hay que trabajar mucho ya, hay que echarle mucho tallo. Lo que hace, uno llega y la coge y la poda, y ya ella se viene nueva otra vez y ya lleva menos trabajo y queda produciendo más. Bueno, cuando se hace la poda o la soca, ¿cómo se hace específicamente? Mostrado en una planta de esas, ¿qué es lo que se hace realmente en el momento? Bueno, entonces, por ejemplo, esto es una mata para hacerle una soca, ¿usted le llama soca? ¿Qué es la poda? Sí, es una soca. Don Gabriel. Esta mata, por ejemplo, ya aquí donde está, ya uno llega y le coge y le mocha estos tallos aquí, de donde sube la mata le deja para ir todos los tallos, pero la mocha por ahí a metro, alrededor de los tallos, ya ella empieza a echar un copo nuevo, como este, este, ya está un copo nuevo, que ya la mata, se viene otra vez como que estuviera recién sembrada. Ah, correcto, o sea que la soca que usted llama, yo ahora creí, cuando llegamos creí que era una soca aquí muy rasera. No, no. Que la soca que usted llama es simplemente coger las ramas que ya están sobre el emparrado y más o menos cortarlas a metro. A metro, a metro, y ya ella empieza a brasear, aquí donde está, ya esta mata tiene el soqueo, y ya ella va a empezar a brasear, a regar como si fuera una granellera nueva. Don Gabriel, entonces, básicamente, la labor que estuvieron realizando hoy fue la de cosecha. Sí, hoy tuvimos que empezar a coger granadillas, ya ahí están los muchachos cogiendo la granadilla. Rematando los últimos poquitos de este lote, porque pudimos ver que para arriba la cantidad que hay es mucha. Ah, sí, para arriba todavía quedó faltando por coger, aquí estamos acabando este pedacito. Bueno, Diego, entonces qué bueno que saludemos aquí a los recolectores de granadillas, que por cierto, para cada oficio en el campo hay que tener habilidad y hay que tener destreza. Y como nos enseñó don Gabriel ahoritica, vimos que para coger granadilla también hay que tener el conocimiento y desprenderla precisamente del sitio donde se debe. Bueno, uno de los recolectores que trabaja aquí con don Gabriel es Andrés. Andrés, un trabajador normal, recolector de granadilla, más o menos cuántas cajas se puede coger en un día? 25 o 30 canastillas. 25 o 30. ¿Qué es la canastilla? ¿Es esto? Sí, en la sala de recoger. Ah, perfecto. Ahí ven entonces lo que es el rendimiento, así como en café hay recolectores de 500, 600 kilos, ven lo que es el rendimiento en recolección de granadilla, 25 o 30 cajas en un día. Bueno, yo creo Diego que nos queda con don Gabriel ir y darle una miradita allí a la cosecha de hoy, para que así entonces con toda esta gama de conocimientos que nos entregó don Gabriel hoy, rematemos viendo lo que es la consecuencia final de tener un objetivo, un cultivo, perdón, de granadilla. Esto fue entonces una cogida por parejo. Sí, ahí se cogió en revoltura. La cogen, la van empacando en lo que Andrés llama canastilla, luego la canastilla viene y lo vacian en las cajas. Entonces, ¿de aquí qué sigue don Gabriel? La selección. Aquí se selecciona, por ejemplo, la fruta y ya esta, por ejemplo, todo esto es granadilla extra, donde ya uno llega y la encarra, encarradita, y le hace una camita de papel para que ya no se raye mucho. Ya, eso es importante. Aquí la cuestión es de encarre, ¿cierto? No es de tirar ni meter. Aquí ya uno la coge y con otra caja va así y la va seleccionando. Por ejemplo, esto es granadilla extra. Esta es una granadilla que entra en primera por el tamaño. Esto pues ya también entrará en primera. Lo mismo que esta, ya esto es granadilla de extra. Esto sí ya por esta mera pequita ya entra en hongo. Siendo tan buen tamaño y ya entra... Ya entra como en hongo. Y entra como granadilla barata, mejor dicho. Sí. Esa es la verdad. Qué bien. Bueno, don Gabriel, ¿entonces esto fue la cosecha de hoy? Sí, hoy nos recolectamos 45 cajas y nos quedó faltando por ahí para otras 20 o 30 cajas más. Que son 45 cajas que van para Medellín. Que van para Medellín. Sí. Como pudimos ver ahorita, la granadilla que hay madura es mucha. Ah, sí, hay mucha. Si mañana usted tuviera programado recoger y amanece lloviendo, se perdió la avenida. No se puede coger porque, como le comentaba ahora, es porque la granadilla se coge y como ya va empapelada, ella se calienta en la caja y le da un hongo. Ahí donde se pica de hongo. Porque si tiene alguna frutica como esta, ya se encarga de afectar a las otras. Y entonces, ahí donde se honguea toda la caja. Bueno, don Gabriel, realmente un agradecimiento muy especial por parte de la Asociación Comunitaria de Televisión y el canal Tamesis TV. Y a ustedes, Comunidad Tamesina, pues este es un programa más de vida en el campo. Que les ha traído hoy la Institución Educativa Agrícola de Víctor Manuel Orozco y la Asociación Comunitaria de Televisión. Para que paso a paso sigamos conociendo desde el punto de vista agropecuario, no solamente nuestro municipio, sino además todos los sistemas de producción que hay para sacar el campo adelante. A todos ustedes, muchas gracias y los esperamos en un próximo programa. Don Gabriel, pues como le dije nuevamente, le reitero los agradecimientos. Con mucho gusto y a la orden por aquí cuando quieran volver. Bueno, Diego como siempre, muy confianzudo, se comió 17 granadillas. Don Gabriel le regaló una y él de paso en paso se resultó comiendo 17. A mí sí me tocó solamente comérmela para mostrar allí lo de la semilla, la granadilla dañadita. Y esta pues que me la voy a disfrutar ya, invitándolos obviamente a que ustedes también algún día salgan a conocer lo que es un municipio desde el punto de vista agropecuario. Hasta luego. Es muy barata en nuestro municipio. Es muy barata en nuestro municipio. Es muy barata en nuestro municipio. Es que ya es el municipio. Es muy barata en nuestro municipio. Es muy barata en nuestro municipio. ¡Gracias!